Tu voz me trae reflejos de poniente, aromas del mar ancho y de la brisa. Tu voz, envuelta en verso y en sonrisa, suena como los cantos de tu gente. Moctezuma y los dioses, tras tu frente, obraron el prodigio de tu risa, con el sonoro acento que me avisa de tu corpórea imagen transparente. Tu voz sugiere dulces emociones, tu verso una sutil delicadeza, tus maneras, candor y levedades. Para admirarte encuentro mil razones y una fuerza interior en mi cabeza me evoca tu recuerdo y tus verdades. Gracias por ver el video.